El jefe de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio habló sobre el plan retorno luego de este puente festivo. Con un número aproximado de los vehículos que se movilizaron sobre las vías, se conocieron que del año anterior al actual incrementó en un porcentaje considerable. En el plan retorno durante este fin de semana tenemos que serán inmovilizados alrededor de 51.562 vehículos transitados sobre la troncada de Magdalena Medio. En comparación al año inmediatamente anterior vemos un aumento del 15% sobre las carreteras de la seccional del departamento de la troncal. El capitán dio a conocer algunas recomendaciones que son importantes para prevenir algún tipo de inconvenientes en la vía y llegar sin ningún contratiempo al respectivo destino. Es importante dar unos mensajes a los conductores que nos acompañan, especialmente el sector conocido ahí de Puerto Boyacá. Es una vía, muchos conductores es por primera vez que transitan esta vía para que respeten por favor las señales de tránsito tanto horizontales y verticales. Los siniestros viales que se nos presentan a nivel nacional, especialmente en las vías aquí de nuestra jurisdicción, vemos que es por un comportamiento humano. Es importante decirle a los conductores para no exceder los límites de velocidad. El mensaje que entrega las autoridades competentes a los conductores es la prudencia y el respeto por las señalizaciones de tránsito, debido a que cada hecho ocasionado desde la carretera son por imprudencias y mal comportamiento humano.